Hay ojitos, pataditos, cuánto me han atormentado Vale más que no me miren, si no han de estar a mi lado Vuelen, vuelen pajaritos, vuelen pronto a la montaña Y le dicen a Cupido que también la vista engaña Ojitos malvados, ¿en dónde andarán? Yo quiero mirarlos y ustedes no están Vuelen pajaritos y vayan a buscar A esos ojitos que me hacen llorar Ya se van los pajaritos Y siempre me dieron el molido En busca de esos ojitos que no me han correspondido Ojitos malvados, ¿en dónde andarán? Yo quiero mirarlos y ustedes no están Vuelen pajaritos y vayan a buscar A esos ojitos que me hacen llorar